Hubo dos debates. Yo fui y planteé qué quería hacer con la salud, qué quería hacer con la educación, qué quería hacer con la seguridad, qué quería hacer con la vivienda, qué quería hacer con el crédito hipotecario desde el 10 de diciembre cuando empiece mi gobierno. Yo le hago una pregunta. ¿Qué propuesta recuerda de los otros candidatos? Varias. Una, una. Mencióneme una. ¿Los vouchers? Vouchers para la educación, digamos, la privatización de la educación. Yo no quiero eso para mi país. Argentina es uno de los cinco elegibles a nivel mundial en términos de capital humano. ¿Sabe por qué? Junto con Croacia, con Polonia, con India, con Colombia y obviamente Argentina. ¿Sabe por qué? Porque tenemos universidad pública, porque tenemos sistema de educación pública, porque tenemos una infraestructura que construye igualdad de oportunidades.